Sonido en el escaño de la diputada Beatriz Zavala. ¿Para qué efecto, diputada? Sí, presidente, muchas gracias. Compañeros legisladores, un segundo, un segundo, por favor, a los asesores de los integrantes de esta comisión permanente, le ruego respetuosamente guardar silencio. Adelante, diputada. Muchas gracias, diputado presidente. Es para solicitar, si así son tan amables de conceder, un minuto de silencio en memoria del doctor Miguel Ángel García Domínguez. Él fue un distinguido jurista mexicano que nació en San Miguel de Allende, fue licenciado en Derecho por la UNAM, con especialidad en finanzas públicas, profesor de Derecho de la UNAM. Es autor de varios libros... Permítame un segundo, por favor. La petición de la diputada es para un minuto de silencio. Le rogaría a esta asamblea, dada la naturaleza de la petición, guardar el respeto y el decoro correspondiente. Adelante, diputada. Muchas gracias, presidente. Es autor, les decía, de varios libros especializados en Derecho Fiscal Penal. También fue miembro de la Federación de Colegios de Abogados de Guanajuato y fue fundador del Colegio de Abogados en San Miguel de Allende. Fue el primer subprocurador fiscal de la federación. También fue mi compañero diputado federal en la 59 legislatura, fiscal especial en el caso del periodista Manuel Buendía. Fue procurador general de Justicia del Estado de Guanajuato, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el señor abuelo de los diputados federales, Ricardo y Luis Alberto Villarreal. Por supuesto, esta presidencia concede un minuto de silencio por el fallecimiento del doctor Miguel Ángel García Domínguez, por lo que le solicito a todos los presentes guardar silencio y ponernos de pie. Muchas gracias. 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 Descanse en paz el doctor Miguel Ángel García Domínguez y nuestro más sentido pésame a nuestros amigos diputados Luis y Ricardo Villarreal. Gracias. 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 Gracias.